El Consejo Nacional Electoral reconoció el error por un logo no actualizado en la impresión de más de 6 millones de papeletas presidenciales. La solución es reimprimirlas, se ha dicho, y así ocurrirá. Gustavo Merino nos cuenta cuál es el costo que asumirá el Estado por este error y quiénes serían los responsables. Y como esta papeleta serán más de 6 millones las que se deben destruir y votar al tacho de la basura. El error se imprimió en el casillero de la lista 16 perteneciente al movimiento Amigo el logo de Mejor EC, que era un logo anterior que hoy ya no le pertenece. Y ante ello, la impresión de las papeletas para presidente se tuvo que parar. Que este error será corregido en el tiempo más oportuno. Según el contrato que se firmó en octubre de 2020 entre el Consejo Nacional Electoral con el Instituto Geográfico Militar, para el binomio presidencial se dispuso la impresión de 13 millones 120 mil papeletas, a un costo de 9 centavos de dólar cada una, lo que representa 1 millón 180 mil dólares de todas. Hasta este 13 de enero, se reportó la impresión de 6 millones 244 mil papeletas para presidente, lo que significa que las papeletas que se deben desechar alcanzan un costo de más de medio millón de dólares. Hemos tomado ya las primeras decisiones de separar a los funcionarios responsables del hecho dentro de esta institución. Quien firmó el contrato es la presidenta del CNE, Diana Atamaín. Como responsable financiero, consta Eduardo Franco. La administradora del contrato es Laura Ayala, especialista de logística del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, en primera instancia, en quien recaería la responsabilidad, es en Esteban Rosero, coordinador de participación política. El candidato del movimiento amigo, Pedro Freyle, quien dice sentirse perjudicado, anuncia que solicitará una investigación de estos hechos. Para determinar si esto es simplemente un error o una picardía de alguien que quiere arruinar la democracia para los ecuatorianos. De igual forma, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, mediante comunicado, informó que se solicitó una investigación para determinar responsables y la elaboración de un protocolo de destrucción para las papeletas. Gustavo Merino, TC Televisión.